Vieron los Met Gala y estuvo impresionante el desfile, los vestuarios, mucha gente criticó a Shakira porque dicen, sí, se veía muy guapa, vestida con Carolina Herrera, pero era Shakira. Y el chiste era hacer pues la temática que siempre dictan, les dan un tema que era ahora el jardín, tenía que ver con algo natural y hay quienes sí lo aplicaron y quienes no. Y Shakira pues fue en guapa y elegante, pero no como era para la ocasión. Hay unas que no podían ni caminar, una que de la cintura la cargaban y le ven subiendo las escaleras. Otras que les aprietan tanto el vestido que no pueden ni subir las escaleras, siempre tiene que haber como dos asistentes que les estén ayudando, como en el caso de J-Lo, que era como sirenita, muy pegadito y luego así pegado y en los pies también, entonces les costaba trabajo caminar. Y qué tal Kim Kardashian, le apretaron tanto para que se le viera una cinturita así que yo creo que no podía ni respirar. Pero bueno, para quien sabe de moda, les gusta saber que diseñador Bad Bunny fue considerado uno de los mejores vestidos de acuerdo a la ocasión. Diseño de John Galeano. Entonces la verdad es que estuvo bien, es divertido, a mí me gusta, me entretiene, me divierte ver cómo van, cómo desfilan y lo que significa en Nueva York. También les cuento que Lucero Mijares responde. Le preguntaron qué opina sobre esta polémica en torno a Sofía Rivera Torres y también Eduardo Videgaray que hicieron comentarios de Lucero Mijares. Ellos ya se disculparon, para quien no pudo ver el programa, ¿qué importa? Se disculparon. Entendieron que se pasaron, derivado de un video de Lucero Mijares, donde ella dice que en el cine a veces no la reconocen y piensan que es hombre porque va vestida pues muy informal o a veces hasta con judis, con gorrita. Pero era un comentario que ella hizo y de ahí pues hicieron varios comentarios desafortunados. Ya ofrecieron disculpas y Lucero Mijares dice que ella ni lo tomó tan a pecho, ni le molestó, que sí es un tema que se comentó en familia, pero que definitivamente no le va a dar la mayor importancia. Que si a ella atacan a sus amigas, a sus papás, entonces ella sí sale como leona. Pero que si la atacan a ella, no le interesa. La verdad, muy madura para su edad. Tiene 19 años y a lo mejor a cualquier joven, pues sí le dolerían bastante los comentarios, pero ella no. Quien puso un mensaje un poco más rudo en redes sociales fue Lucero, sin referirse a ellos ni mencionar el nombre. No le quieren dar ya mayor importancia, pero bueno, pues obvio como mamá saltas y defiendes a tus hijos. Entonces, pues bien, por Lucero y Mijares es aún más reservado. Entonces, aunque tenga una opinión, no la va a hacer de conocimiento público o no por ahora. Por cierto que Lucero Mijares se unió a Mía Rubín porque van a hacer un tema juntos, un tema juntas. Van a cantar, están muy emocionadas, ya se conocían, pero ahora pues se han tratado más a raíz del programa Juego de Voces, que ya terminó grabaciones, pero ya se volvieron a reunir para esto. Entonces, ellos están, ellas están muy contentas y pronto veremos este tema. También, bueno, pues dice que Lucero Mijares que ya va a seguir su carrera. Igual Mía Rubín, no hay romance con Eduardo Capetillo Jr., como se dijo, que Lucero Mijares y Eduardo andaban. Y Mía dijo, si quieren, yo le hago de Cupido, pero no, hasta el día de hoy no es un romance, nada serio, nada formal. Pero ya saben que luego pues se va haciendo como el enredo y el enredo. Y luego dijeron primero que con Lucero Mijares. Luego que si andaba con Mía Rubín. Luego que si el hijo de Isabel Lascuray no quiso hacer rueto con Lucero Mijares. Y dicen que todo es mentira porque en realidad se llevaron muy bien, son buenos amigos, la pasaron súper. Un programa que pues les digo va a tener otras temporadas, porque tiene, temporadas porque tiene mucho de donde agarrarse, ya que hay muchos papás e hijos dentro del medio artístico. También les digo que por otro lado, Ingrid Coronado ya ven que ya entró a Sale el Sol, ya está en una nueva etapa. Me preguntan por qué no va a estar estos días, no se fue de vacaciones, tenía todavía unos compromisos pendientes en el radio. Ella tenía un contrato en una estación de radio, por cierto, un programa que le iba muy bien. De hecho, yo un día le dije, es de los programas más escuchados. Ella lo sabe, pero bueno, dijo que a veces hay que dejar ir también cosas con las que te va bien por buscar algo mejor y se vale. Por eso aceptó el reto de Sale el Sol. Hay más, pero hasta ahí les cuento.